En la vida todo así, un griego a una lara placa, con la rego de la vaja, tremendísima volada, si lembrase el pie de questo, guardar que no es el sanzo en la cara de solis, que se impara a avanzar, que se impara a avanzar. La placa de hermelería, que se casse en canela, y cuando baila un vechi, baja la guitarra a la tazca, y bailar y bailar, y tomar y tomar, una cerveza a las otras, pero ella no me importa, pero ella no me importa. Con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de ella, aunque solo uno fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, aunque solo uno fuera. Aunque me sabe a las placas como dice la canción, recordando las caricias que me vi del primer día, como tuve de ganas de dormir a su ladito, porque digas que esa placa a mi me tiene loquito, a mi me tiene loquito. Con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de ella, aunque solo uno fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de la placa daría lo que fuera, con un beso de la placa daría lo que solo uno fuera, aunque solo uno fuera, Música Aunque solo no fuera Aunque solo no fuera Aunque solo no fuera Aunque solo no fuera Música Gracias.